La psicoterapeuta Marta Beato advirtió que la pandemia del coronavirus en República Dominicana podría provocar en la población una epidemia de salud mental con secuelas que se prolongarían por años de no ser tratadas. La experta en autoayuda y procesos de desarrollo organizacional indicó que crece la cantidad de personas impactadas cuya salud mental ha sido afectada. Recordó que la población ha tenido que atravesar por enfermedades, duelo, falta de empleo o problemas de convivencia de pareja y en el hogar. Aseguró que la situación está generando trastornos mentales o emocionales aunque las personas no estén conscientes y sientan que lo que le sucede no guarda relación directa con la pandemia. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento. En vivo, como debe ser. Los sábados, pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que estén al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo.